Este es mi itinerario anual Te amo Voy a amarte por el año Quédate no me hace daño, nena En enero te diré lo mucho que te quiero En febrero te diré que yo sin ti me muero Llega marzo y solo pienso en hacerte reír Y si no me alcanza el tiempo seguiré en abril Si tuviera que dormir al aire libre lo haría Las lluvias de mayo no me lo impediría En junio mi amor es totalmente sincero Porque tu nombre y el mío lo escribiría en el cielo Pensarán bien, si no me alcanza el año Si me haces descuentar Llega julio y dibujaré tu figura En agosto seguiré aferrado a ti con locura Hoy gracias a Dios por esta linda aventura Estar sin ti es una gran tortura En septiembre eres mi sol, en octubre mi luna Eres lo que endulza toda mi amargura Felices viviremos nuestro amor en noviembre Y en diciembre firmaremos nuestro amor Por siempre Oh, 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 oh Yo te amo Oh, 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 oh Te quiero Oh, 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 oh Estoy amante todo el año Quieres que no me hacen daño No es mentira mía, todo está alboroto Si tú no estás a mi lado yo me vuelvo loco Soy afortunado y me anoto un cien Si yo te faltara te volvieras loca Hey, 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 mira, nos vamos de La Habana A República Dominicana, directamente pa' Cascana A tomar mamacuana, en las callas, en la montanía Toda la mañana, fijo, el que te enamoró Por eso cada día le doy gracias a Dios Si tú me das tu vida, por ti la daría yo ¿Qué pasó? Repítete, corra como yo Y todo el que te enamoró, con las manos pa' arriba Yo voy a darte, mi amor por siempre Y mi vida yo, siempre voy a amarte Muchas gracias ¡Adriano! Gracias, hermano